muy buenas gente que tal estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro capitulazo más de tales of cestiria vamos a continuar a ver por donde nos quedamos pues entrada de lady lake gente llegamos ya hasta lady lake ayer pasó de todo ayer dejamos ya marchar a lisa hacia lady lake pero luego tuvimos un enfrentamiento contra un infernal y decidimos irnos del pueblo porque creímos que iba atrás 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 a lisa no entonces pues íbamos a intentar rescatarla del infernal bueno supongo que sea esto que grabé está rápido no grabé normal no entiendo por qué se pone aquí en medio esto de esto no sé no entiendo nada bueno 15 y 2 minutos esta es vale miramos justo en la puerta de aquí de la entrada gente vimos que aquí pues había una especie de atasco ladera de falkewing marlin la ciudad de gran árbol la aldea de kyle catarata de morgan y ruina de galá galája 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 ah Vale la misión parece que es aquí We're the sparrow feathers a traveling caravan of merchants. I'm McGill the captain. She's Rose. Nice to meet you I'm Sir Ray. Nice to meet you, too. You finally learned how not to be a creeper shut it Okay, so if you're a traveling caravan, where are you traveling to? We're going all over the world Wow We're protected by a free trade treaty meaning we have a free pass to pretty much go anywhere we please Sure, we get asked to smuggle all sorts of crap, but for us trust is first and foremost Dishonorable trade is fine for dishonorable people, but we do things our own way and we're damn proud of it This must be the famed capitalism of humans Sure seems that way. Yeah We're planning to stay in Ladylake for a while if you need anything just give us a holler We will thanks Though they really ought to focus on their cart before drumming up business Esto parece que son protagonistas también Wow that's some nice you got there think you could part with it for thousand gold ¿El cuchillo real? No Aw, too bad Let me know if you change your mind Pues no me va a quedar otra, ¿no? Sí, porque no podemos pasar Vamos a tener que vender el cuchillo, ¿no? El punto culminante del festival de la hoja sagrada es la prueba de la espada, es una recreación legendaria pastor que sacó la espada a la piedra ¿Seguro que eran lobos normales? ¿Los lobos atacan por la novia? Bueno, yo creo que tendremos que hacerlo, ¿no? Claro, se escuchó que nos dio el abuelo Seguramente el abuelo sabía que lo que iba a pasar o algo Y ahora qué Perdona por causarte problema, nos atacó un grupo de lobos y al tratar de salir de allí nos pasamos un poco ¿Y ahora qué? I heard Princess Alicia came through here when she got back to the capital I would have loved to see the so-called Princess Knight for myself Princess Alicia, ¿eh? Phew, sounds like she made it back safe Glad to hear that Fox Freak didn't catch up to her But still, to think that she was royalty No kidding, a straight-up princess? A princess, a knight, and she explores ruins on the side How'd she wind up with that gig? Oh, no, until we ask her That's true Besides, Foxy Loxy might be in town waiting for a chance to get at her Yeah, we've got to let her know Vale Es que no sé yo lo del cuchillo Yo creo que esto es un protagonista Da igual, luego lo podremos recuperar, ¿no? The entry paperwork? Sure, take care of it now, and I'll let you in just as soon as that cart's fixed All right, I'll be right on it Hmm Hey, everyone, sorry about the hassle Well, that was well-timed. Welcome to Lady Lake And that'll do it Preparación de aperitivo... Ah, eso lo va preparando él, ¿no? Oh Holy moly So this is what Lady Lake is like I can't believe it Oh, so this is how humans live Don't they find it overwhelming? Wow Gosh, you'd think so Just remember, this isn't a sightseeing trip The real question is, do we try to find Alicia first, or look for the Foxman? So, let's have a look around town for now Good call, let's gather information Vale, el festival está muy bien, pero ha atraído a la ciudad a un buen número de tipejos indeseables Qué bonito ahí la rueda esa, ¿eh? Es como una especie de molino de agua ¿Ves ese perro? ¿Qué dice? ¿Ves ese perro de qué? Aquí los 60 FPS en los que vayan muy bien Por ejemplo, el rumor de que la princesa había desaparecido, pero parece que ya ha vuelto a su mansión en el Distrito Noble Tiene mucho tiempo que no se celebramos un festival como este, bla 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 Bueno, vamos hacia donde están las estrellitas, ¿no? Aquí hay una posada Vamos a empezar por este punto de aquí Aquí tenemos la posada Está todo lleno ahora mismo, vuelve pronto, ¿vale? Todavía no podemos descansar, nada Vale, pero es que creo que el mod hace que el juego vaya a cámara lenta No, 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 no va muy fino ¿Os dais cuenta cuando baja los FPS? Fijaos ahora la rapidez del personaje, ¿vale? Porque cuando baja los FPS el personaje va a cámara lenta ¿Ves? No es real ¿Vo? 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 ¿Viu? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven a todos? ¿ aku? ¿Ven a todos lenta, tío. Normalmente, si vas a 30 FPS, la velocidad del personaje tiene que ser la misma. Lo único que tú lo ves todo más... no lo ves tan fluido. Hola. Tengo que volver a repetírtelo. O va tu hermana contigo, o no hay festival. ¿Quieres perder también la paga semanal? Así que no sé yo si bajarlo a 30 FPS. Es que no me gusta que haga esto, eh. Es que va a cámara lenta el personaje, gente. Oh, luego veré, tío. Quiero que voy a quitar el mod, eh. Nos acostumbramos a jugar a 30 FPS y ya está. El juego es así. El juego está a 30 FPS. Alá, así no se hablan los mayores, chaval. Maleducado. ¿Dónde está el chaval? Espera, espera, espera. Está aquí. ¿Eh? ¿Qué diablos quieres ahora? Wow. ¿Qué? ¿Tienes un problema? Oh, hola, señor. Te olras como te serías muy delicioso. Hey, vamos a salir de aquí. Vaya movida, tío. Son los infernales estos. Bueno, por aquí voy a dar un rodeo, pero bueno, da igual. Nada, nada. El próximo capítulo, gente, le quito el mod. Sí, porque va a cámara lenta, ¿veis? Va a 44 FPS, pero no tiene por qué ir a cámara lenta el personaje, gente. Es por el mod, porque el juego está hecho para ir a 30 FPS. Está capado. Y eso, pues a veces que no funciona. A lo mejor quitando la sincro. Podría probarlo, a ver. También el mod tiene un pequeño menú. Tiene un archivo Excel, donde puedes configurarlo todo. Sí, pero como no sabría yo cómo arreglarlo. Tendría que hacer pruebas fuera de cámara o algo. A ver, desde aquí podía tocar la sincro. Pero aquí no puedo tocar nada, ¿no? De los gráficos, ¿no? No. A ver, mira, a ver. Guardado rápido. A ver si me aclaro. ¿Cómo se sale del juego? Espérate, que no me acuerdo. Opciones... No. Aquí. Voy a probar una cosa, gente. Este... Ah, por cierto, me he metido el copyright, ¿eh? Sí. Es esa... Esa cinemática es la que se ve ahí. La que acaba de salir. Un momentito. Es la cinemática que pusieron después de una de las... De las cinemáticas que vimos ayer, ¿vale? Y... Y la tuve que editar. Tuve que cortar los dos o tres minutos, creo que eran. La tuve que quitar. Luego lo dije. Lo dije ayer. Dije, a lo mejor lo vais a ver editado. Voy a ver si desactivando, gente. A ver si desactivando... No, va a acabar la lente igual, ¿veis? Así que, bueno, prefiero... Dejarla puesta. Para que no me dé problemas. Detección de puntos de interés. Lady Lady. ¿Dónde? Ah, vale. Esto como lo de Excalibur, ¿no? Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento. Aquí es el Centro de la Hoja Sagrada. Wow. No one told me the sanctuary would be this gorgeous. You can tell the shepherd method is a big part of the culture here. Strange, though. There's no sense of blessing at all. Now that you mention it, we could always feel Gramps' blessing back in Alicia. Granted, Gramps is a particularly powerful Seraph. But even so, this town has a high concentration of malevolence. It's honestly making me a little sick. You gonna be okay? For now, at least. I'm starting to think it'd be a bad idea to stay too long, though. This place has even more Hellions than we imagined. They're wandering around right there in front of us. And yet we can't do a thing. I'm as frustrated as you are. But our hands are tied. We don't have the power of purification. Besides, there's a reason for the Hellion manifestations. They're feeding on the evil in people's hearts. And in such a pretty town. Probably part and parcel of life in human cities. Vale. What do we have to do? Busca Lisa for the capital. Let's go to the sanctuary. Let's go to the sanctuary. Anillo de vacío. Anillo que produce el daño de ataques en ornamentales. Palasaka. Topa Sorrey. Recién adquirido. Mira, todo esto me lo han dado. Pero esto ¿por qué sigue siendo con nuevo? No lo entiendo, tío. El anillo. Anillo de vacío. Ya teníamos uno. Pero este tiene más cosas, ¿no? Es que no sé si es que se va sumando. Como ha dicho, ¿veis? Que la pantallita. Mira, ahí a la derecha. Pantalla de hoja de habilidades, ¿veis? Como que vamos sumando cosas, tío. Pero no lo entiendo muy bien todavía. No lo logro entender del todo. No puedo pasar. La entrada está a la estrategia personal autorizado. Si has venido aquí para sacar la espada, tendrás que hacer cola en la entrada principal. Ah, vale. Es que se pone la cámara lenta, tío. Esto, lo tengo que quitar el mod, ¿eh? Seguramente, la mayor... Aquí es porque estamos en esta ciudad con mucha gente, muy grande. Pero habrá en muchos sitios las más morretas. Serán todas a 60 FPS, ¿entendéis? Pero lo que no me acuerdo es si pudo desactivarlo y activarlo cuando yo quiera. No sé. Si hay una manera de activarlo y desactivarlo rápido. Tengo que mirarlo, tío. Si no, lo podríamos hacer así, no sé. Hay un punto en medio. De otro color amarillito. ¿No? Hay aquí. lo flipa yo distrito de nobles vamos al distrito de nobles acabo de ver la presencia en el barrio de la nobleza un rumor madre mía, esto es enorme que bonito os imagináis esto con gráficos de ahora tío azafrán 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 azaf azafrán azaf 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, que me confunde el botón No veo, no veo nada No sé, como no tenemos arte ni nada, tío Todos los golpes son iguales Ahí va No he controlado el... Estaba enfocado Que le quedaba un punto de vida a él Me ha quitado toda la vida, tío Si seleccionas reintentar puedes cambiar los ajustes de dificultad en el menú de configuración antes del combate Pues... ¡Buena putada! Bueno, vamos a grabar antes Y ya está Me ha pillado por sorpresa No pensaba que iba a caer ahí Bueno, como sabemos dónde está el perro Está bien Pues aquí he tenido que pasarlo todo rápido Vamos a meter... Vamos a meter... No sé acaso... Ah, es que aquí sí que veía al perro Pero es que cuando he salido antes no he visto al perro, tío No sé qué ha hecho Lo he perdido de vista A ver... Claro Y ahí se ve claramente cómo se va para allá, tío No sé lo que he hecho antes, tío Media hora dando vueltas Un gilipollas Un gilipollas Y ya está Dale Vale, me acaba de curar Claro Joder, no puedo utilizarlo, tío Eh, que no se lo ha cogido No, 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 no Ah, vale, vale, ahora, ahora Vale Tang ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres? No te preocupes de nuevo. Estás silencio. ¿Has olvidado nuestro código, Lunar? ¡Lunarre! Estás todos fuera de las posibilidades. ¿Entendido? ¡Vamos! El orden de asesinato fue un error. Princesa Alicia no será nuestro objetivo. ¿Tienes que me creer eso? Tenemos nuestro honor. No, no, no. Stay. La princesa es enemigos de legión. Para aquellos que desean retirarla, la asesinación es solo una opción entre muchos. Tenés más preocupado que lo que somos o lo que hacemos. Le pido a la pedestal, donde la blanca sagrada es mantida. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice? Así, supongo que debería agradecerle a ti por salvar nosotros. Ah, esto es como una organización. Se llama legión o algo así. Parece que tienen controlados a los infernales. ¿Por qué? ¿O lo ha hecho jefe? Estaban después de Alicia por error o algo. Ellos tomaron a ese tipo de fox con ellos. Pero más que eso, parece que Alicia aún no está fuera de peligro. Parece que... ¿Qué está pasando? Hey, no lo entiendo más que tú. Vamos a la pedestal. Otra vez la puerta de combate. No para de salir. Espérate, a ver. Estoy mirando el cuadrito de la hoja de habilidades. Es que no hace nada, tío. Encuentro alguna manera de entrar en el santuario. Aquí no hemos probado, ¿no? Aquí lo probamos ya, pero... Me van a decir que no porque este es el camino más fácil. No entiendo. Si quieres revisar el festival, vayas al frente. ¿Qué dices? Estás dejando él a través. Bueno, eso es porque soy el staff de festival. Eso es. Persona autorizada. Todos los demás, caminan. Pero es urgente. ¿No puedes hacer nada? ¿Tienes algo? No, no. ¿Tienes una mano? Aquí está la... la que le vendimos la espada. Te ves como si estás en una caja. Sé que quieres llegar a ese pedestal ahora, ¿no? Sí. Alicia podría ser... No necesitan saber eso. No necesitan nada. 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 ¿Más? Sí. ¿Recuerdas el guardado de ahí? No es un poco de gris en su palma, si sabes lo que quiero decir. Podemos ayudarte. ¿Cuánto? Deberíamos ver. Creo que 1000 galdas debería cubrirla. A ver. Son los 1000 pavos que me acabo de dar por la espada. O sea, me voy a quedar sin la espada y sin los 1000 pavos, eh. Ah, aquí te dice. Entregar un objeto por valor de 1000 galdas. Espera que si no, ¿cómo vas a hacer ahora Garth de esos? Este es el chico, ¿estás bien? Bien, entonces, voy a tomar tu sorda. Vamos a ver. Mira, me han dado 500 pavos, ¿de qué? Vamos a pasar todo ese problema y no podemos ver el pedestal. ¿Es lo que estás pensando? Bueno, de acuerdo. Hey, ¿qué estás haciendo? Ser invisible tiene sus beneficios. ¿En serio? Vale. Hey, Saray, ven aquí. ¿Qué es? Saray? Alicia. ¿Es tú, Saray? Bienvenido. ¿Quién es esta? Esta es Saray. Ah, sí, la persona que rescuó nuestra princesa en el camino en los ruines. Saray, esta es Lady Maltran. Ella ha sido asociada como el líder de la Comisión del Festival este año. Ella también es la persona que me enseñó la forma de la Spear. ¿Qué es eso? 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 ¿Tienes que llegaste aquí para probar el trial de la Blade? No solo eso. ¿Tienes que decir la verdad? ¿Qué es eso? La verdad. Hay una organización que te ha dicho que es verdad. Hay algunos que piensan menos que en favor de mí. Pero así, no puedo vivir mi vida sin miedo a ellos. ¿Qué? ¿Qué Alicia? Muchas gracias, Saray. Te aprecio realmente tu preocupación. Luego lo final del Festival, los flamen de purificación, comenzará. Por favor, disfrutéis de ti. Vale, pues al pedestal Si nadie más puede verla, significa que ella es un serif? Probablemente no puedes retirar la espalda sin que puedas hablar con ella, lo que significa que ninguna persona ordinaria puede hacerlo Increíble, eso significa que las legendas eran reales Hey, diga algo a ella ¿Me? Si quieres que me parezca como una total de malas Pero todavía... Señoras y señores, mis queridos de Ladylake Por los últimos varios años, hemos abstenido de nuestro festival En la luz del estado general del mundo Pero este año, gracias a la gracia y asistencia de nuestra Lady Alicia El festival de la Sagrada Blade puede ser una vez más No, gracias a todos Nosotros aún vivimos en un momento de crisis El calor violento, las tensión geopolíticas, las pestilencia, la fama... El listo sigue siendo Pero creo que es precisamente el momento como estos Que nos hacen las tradiciones culturales y celebraciones Allá más vitales para mantener Oh, hermosa Lady of the Lake Show us your power Oh, hermosa Lady of the Lake Hear our plea Cleanse us of our sins and woes With your flames of purification Citizens of Ladylake This jubilant festival Shall be as a prayer to the heavens That we may know peace and prosperity Some prayer all right This prayer of yours gonna give us our jobs back? The council already seized the crops and weaponry traits for the state They might as well declare war and get it over with Hey lady, you trying to kill us? This ain't nothing but the council giving itself a pat on the back Well, we're not gonna stand for it Find someone else to lick your boots Silent, do not disturb the festival Enough Ha! Serves you right This whole riot was a setup Look at that guard This must be the work of the Chancellor I can't believe they'd involve the citizens They swore to protect in the power struggle Are we really so corrupt? Alicia! Soray, get to safety! No! You mustn't give in to hostility Such emotions will breed hellions She turned into a hellion The evil in people's hearts gives rise to malevolence And once it punches a certain point Lady of the lake Can you do something? You have the power of purification, do you not? A serif? A serif? And you can see me? That's not good Nickelio, put those flames out The black flames are part of the hellion itself The most I can do is manage the regular ones Okay Soray, you really can see seraphim, can't you? This isn't looking good The hellions are coming out of the woodwork The power of purification is not my own It is a power given to those who would draw the sacred blade and become my sword Then I'll do it What? Do not be hasty To become my sword is to serve as a vessel for me to dwell in And to assume the shepherd's burden Yeah, this is what I remember The berserias And abilities beyond human can The curse to be scorned by others and wrought with despair To protect this land from the hellions means a constant stream of agonizing decisions In the world of the dead, one of which you can scarcely imagine That's the burden of the shepherd? And you want Ray to take all that on right here and now? It is not to be done lightly May I ask you your name? Oh, of course Laila Laila My dream is to investigate ancient ruins all over the world I believe that the legends of the past hold knowledge about how humans and seraphim might one day live in harmony together I must find a way to make that happen To bring humans and seraphim together again, as it was in the days of yore If purifying the hellions will save both humans and seraphim Then... Then it's the best chance I'll ever have to make that dream a reality Are you really okay with this? Sorry That's why I shall become the shepherd I offer myself to you as your vessel And shall bear your burden I've waited long for this moment For one who is pure of heart and free of corruption A shining vessel to whom my words will reach Now, Seraphim, take up the sword! You got it! You got it! We're waiting for the miracle of one You're late You get it! French Can't take up and ache Ass why ules Sarei... Sarei... Is that really you? Get back, Alicia! Hey! You'll be able to handle the Hellions, right? Yeah, just take care of the rest of the flames. Alright, now let's do this! Okay... 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 I can take care of those flames with my fire. Purify them with the shepherd's power. I don't have any special power. I don't have any special power. Okay... I have to do this. This is how it was. I can't take care of those flames. I need some help. I can't take care of those flames. It's over. ¿Qué? No Soraya ¿Estás... ¿Estás realmente? Sí, soy el Shepard ahora Calme a ti mismo Chancelor Bartlow Lady Alicia, we received word that there was a civil disturbance among the commoners Indeed, however, it has already been quelled By the appearance of the Shepard The Shepard, you say? Citizens of Ladylake, I hereby announce that this year's Sacred Blade Festival has come to a close You heard him, clear out at once Good lady, I should like to ask the cause of all this at a later time Lady Maltran, your presence is also requested The Shepard of all things Now then, it is time for me to return to my place within you Yeah, I am the vessel after all Now that's a creepy sight What the... Soraya What's wrong? It's because I have entered his body I'm afraid he'll have a high fever lasting about three full days What? Why? Presumably the human body is reacting to the sudden presence of unknown powers inside of it Those who make a pact with a Sarek usually wind up bedridden for a time So that's what happens to one who becomes a vessel I don't feel so good Hey, are you alright? Not really I think I'll take a nap For about three days Soraya Well now, things are getting interesting Vale, un logrillo El Amanecer del Pastor Después de que ganen los poderes de purificación Puedes obtener gal, dinero y equipo incautado El botín que dejen caer los enemigos que han sido purificados de malicia Los objetivos equipables pueden incorporar diversas habilidades Así que intenta recoger distintos objetos desafiando a varios enemigos distintos Guardar Sí, claro, sí Of course Por favor Hey Well, well, good morning Morning, you two You okay? Se puede No, es que tengo Better than before Por dejarlo aquí y mañana se hallamos Pero bueno Vamos a terminar la cinemática You're at the inn in Lady Lake Alicia graciously took care of the arrangements You really were asleep for three days straight, you know Was I? Now that Sarai has awoken Why don't we all take a walk around town? I'm game All right, let's go He's finally awake Thank goodness Oh my He's younger than I thought It's the shepherd I'm going to use the aperitivos para recuperar RPG sobre la marcha Cuidado de la salud Aumenta el nivel para aumentar las RPGs recuperadas También te alertarás si alguien tiene muy poco RPG, vale Miklio Preparación de aperitivo lo tiene él Y detección de tesoros Bueno, esto lo buscamos nosotros No Va, esto podía gastar cosas, ¿no? Tienes que ir gastando puntitos en esto La moda Complementos No tengo que complementar, ¿no? Peinado de joven Estilo joven A ver No, por Dios Quita eso Bueno, vamos a ver Ropa normal No, ropa normal No te caes más Vale Laila Mira Peinado de serafín de fuego Doncella Es el mismo, ¿no? Serafín No, me gusta el otro Sí Ah, que parece que había otro Doncella de fuego Bueno, de momento Pues lo dejamos así Voy a guardar aquí Y mañana más gente Espero que hayáis pasado un buen ratito Interesante el capítulo de hoy, ¿eh? La verdad que es muy emocionante Con la llamada del pastor Ya somos pastor En tres episodios ya Esto está todo controlado, gente Está todo controlado Hemos salvado ya al mundo ya Esto quítalo Que esto tiene que abrir Me cago en todo Ya me salto antes, tío Joder Pues nada Bueno, espero que haya pasado un buen ratito Yo me despido ya Un besazo Y nos vemos en siguientes episodios De Tales of the City Aquí en el canal Un saludo Chao, chao 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 CC por Antarctica Films Argentina